Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft, vamos a hacer el survival 1.7 Y bueno, voy a hacer una manzana de oro, creo que aquí tengo oro Aquí está, perfecto, no sé por qué me puede servir Y vamos a cultivar los melones A ver, vamos a poner esta manzana Así, todo, 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 perfecto Vamos a ver si sí es cierto que se pueden aparear los caballos con manzanas Es algo que yo no, 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 no estoy muy seguro Ok, vamos a guardar nuestras cosas, por ejemplo, todo, 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 todo A ver, menos la pala, chepo, menos la pala Vamos a calentar nuestro iron Tenemos todavía piedra del anterior episodio No sé cuándo calenté la piedra, pero ya tiene rato que la calenté Las flechas, creo que las estoy guardando para... Para, a ver, a ver, a ver, ¿dónde las estoy guardando? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, no, pues ya me las acabé Ah, pues traigo el arco, ¿verdad? Ah, qué bien, ahí no había visto, eh Guau, y aquí está el super mega hardcore libro, HD Ok, chicos Y estaba viendo algunos comentarios La verdad, sí leo los comentarios Un güey puso que no leo los comentarios Que es algo que no le gusta de mí Que no leo los comentarios Déjame decirte que sí los leo No respondo porque no puedo, la verdad Oh, sí, miren, se puede Ahí está, cojan, cojan Ay, güey, miren, salió Jerry A ver, si es cierto que se pueden hacer gorda Ah, sí, con pan, sí, tenía razón Yo creo que no le creí el comentario ese De que se carecían con pan También se puede con trigo, pero bueno Ok, chicos, pues vamos a plantar nuestros melones Y entonces, así es, chicos Yo sigo los comentarios para que vean Algunos piden saludos Otros lo que Unos piden el texture pack Este texture pack Que la verdad ya se los he pasado En algún episodio Si estás viendo este video Lo pasé en el episodio número 2 De esta serie survival Solamente en esta serie survival He pasado el texture pack Solamente en el episodio 2 Y por favor, si alguien En la descripción comenta Pasa el texture pack Quiero que le comentes a ese Porque yo no puedo Coméntale Ya lo pasó en el episodio número 2 Y con eso Por favor, chicos Es que ya no No, no Ay, esto no Es que ya se los pasé En serio Ya se los pasé como Tres veces, la verdad Uno fue en la página de Facebook Otro ahí en el episodio 2 Que les digo Y ya, hasta ahí Y ahí les comenté Ya se los pasé por aquí Díganles si no, chicos Por eso Y la verdad es un No sé que le ven al texture pack Siempre quieren texture pack O sea, me voy a poner el default Para que ya no lo pidan Pero bueno A ver dónde está Dónde está Aquí va a traer El hueso El huesito 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 Qué hermoso huesito O Ese Ah, no es cierto Bueno, pues ya ven Que los cultivos Ya están creciendo mejores Nuestros melones Tal vez haga una granja De melones Automática Ya saben que el Chepo Siempre sabe hacer granjas Super automáticas Hardcoremente A ver A ver A ver A ver Ahí está Necesitamos bloques de tierrita Vamos a quitar el este El pastito Ahí está chicos Ahí está Perfecto Wow, eh Está muy difícil quitar el pastito Ok, no tengo pala Claro que sí tengo pala Pala por acá Pala por acá Quitamos todo esto Ahí está No, pero sí chicos Déjenme decirles Que sí leo los comentarios Aunque no les respondo Por favor Disculpen por no responderles Pero sí los leo Y si quieres que te responda Si en serio quieres que te responda Comenta en la página de Facebook O en Twitter Ahí sí te respondo Pero así como vas Nada más no voy a hacer Unas preguntas ahí raras No, pero sí respondo chicos Miren el super El super cultivo HD Oh Wow, no lo puedo creer Chepo, no lo puedo creer Te gastas más tiempo En ir por el canal ese No, no, no Claro que no Ok, vamos a volver a la casa Y estaba pensando En encantarme La armadura Pero con el libro Porque es Protect 3 La eficiencia Miren, les voy a enseñar Para que vean Si ponemos el pico Y el de este Nos sale un Birkin Ya lo tengo Nos sale eficiencia 5 Porque mi pico es eficiencia 4 Pero de nada sirve Porque nada más le da más velocidad Y el pico pues Nah, es igual La espada Si le encantó Me va a gustar un poquito más Porque tiene Lodding Y Pesadilla de Arácnidos Que esto sirve para Cuando yo encuentre un Enderman Le den su madre Y me den las Enderpearls Y así puede ir al End Al mundo final Y así Pero Aquí está lo más interesante Chicos Ponemos esto Y esto Protect 3 Que la Protect 3 En serio protege muchísimo Es muy difícil de que te salga Es como la Protect 4 Pero un poquito menos Pero vamos a encantar la Protect 3 Después Ya Ahí está Ahí está Lodding 3 Para que De ese caso me encanta otro libro Ok Vamos a encantar libros Chepo Vamos a encantar libros ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? Libros No tengo libros No Ya no tengo cuero Aquí tengo cuero Vamos a poner caña Ahí está Papel Ahí está Libros Ahí está Y también un wey me comentó En un episodio No recuerdo que episodio Eh ¿Cuál es este? Que le pusiera mods A la serie Y yo dije pues Estaría bien Pero ahorita yo no conozco Ningún mod Que haya Eh Solamente creo el No Ni uno No En serio Ni un mod conozco Vamos a encantarlo Nivel 11 Un barking Y protección contra proyectiles Está bien Para cuando me quieran Madre a los arqueros Eh Lo que voy a hacer chicos Es ir al end Al end Así es Pero esperen Dejen y me cambio esto por acá Eh Ay cabrón Wow Miren no me hizo nada Oh Dios mío Si funcionó la super protección No Espérate Primero voy a dormir Que voy a estar yendo al end Casi todo desnudo No Vamos a guardar nuestras cositas A ver los libros El cuerito Ya no tengo cuerito 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 Ahí está cuerito Tierrita Eh También voy a traer soul sun El bomb Miren aquí lo vamos a dejar El agua No me sirve allá La asada Ahí está Y lo bueno que tengo La maldita El maldito arco Porque me protege De los gas Así es Pero en serio chicos Vamos Y si Leí el comentario Se que Che po ponle mods Pero yo dije No carnal No hay mods Todavía Mods así buenos No Tardan un montón En salir Ya cuando Ya cuando sacan Por fin Del mod 1.7 Ya está en la 1.8 La versión de minecraft Y yo dije Nah pues así Está bien hardcore Mente Ok Ahí hay un wey Ah ya te vi Cabrón Como que me quieres Matar No A ver Vente Uno versus uno Un pvp Ahí está Juto Ok chicos Pues vamos a explorar La zona por allá Miren ahí hay soul sun Como ven Nada más el problema Aquí va a ser Perderme Mejor Quiero ir a la casa Saben para que Ahorita van a ver Para que Para traer nuestra Un poquito de piedrita Y así ir caminando Conforme voy poniendo piedra Y así ya no me voy No me voy perdiendo Espero y entiendan Es la única manera De que no te pierdas Aquí en el En el nether Así que vamos por piedrita Ok A ver Piedrita 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 Dos stacks Para que camine algo Y ahí me voy a quedar Hasta encontrar Una maldita fortaleza Ya si no la encuentro Pues ahí dirán ustedes Que hago No pero no Chicos no Ok Entramos Ahí está Perfecto Vamos por acá Ponemos piedra por ahí Ay cabrón Que te hice Porque me ruñiste O rejuñiste O como se diga Me hizo Goku 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 Ay Goku Espérate wey A ver vamos a quitar esto Ahí está Perfecto 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 Ponemos así Para que no me vaya a perder Chicos Miren todos juntos No bueno Vamos por el Por el cuarzo Ya que necesito Mucha experiencia Experiencia Wow Experiencia Ahí está Y necesito más Vamos a minarlo Con el pico de fortuna Para que nos dé más cuarzo Ay cabrón No 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 Otra vez tú wey Pues que es Te reproducen O que Que onda ¿Dónde estás ahora? No te veo ¿Dónde estás wey? ¿Dónde estás? Eh gordito Ya no te veo wey Ya no te veo Ya se murió el chico Sé que vos Se suicidó Ah no 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 ¿Dónde está? Wow Desapareció eh Luego que ruñe 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 Vean las pelotitas Esas me siguen Las pelotitas A ver aquí No no te mueres cabrón Ahí si saltas Uh Ahí está Ahí está Ahí está A ver cabrón Espérate Espérate wey Espérate Ay no No me ataques No me ataques Ahí Ahí está Perfecto Miren que los tiros Van directos A mí eh A mí Nada de que Espérate wey Vamos a jugar A que te daba Un este golpecito No Los directos Van directamente A mí chicos Así es Vamos a minar Vamos a minar todo el cuarzo Que podamos Y así me voy a quedar Minando todo Hasta llegar al nivel 30 Y me voy a encantar Las botas Ah no no Me hubiera encantado Mejor las botas Nivel 30 Que digan Los pantalones Porque Bueno no importa Me sirve también El prote contra proyectiles Porque creo que también sirve Con las bolas Esas que lanza el gas Porque veo que no me asienta Nada O quien sabe Quien sabe Solamente servirá para flechas Sirvirá para las bolas Que te lanzan los Fleys Y también un comentario Que leí Decía que Oh miren un enano Que güey Tienes cara de Ay güey Me das miedo No te vayas a atravesar Porque No 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 te vayas Güey Quítate por favor No dejen minar a gusto Es que luego te pego Y te vas a enojar Le vas a decir ahí A tu hermanito No sé que sea A ti Tu primo Tu gemelo Ay no Espérate Así es chicos Leí un comentario Donde decían que Que ya sabía obviamente Que con las bolitas de nieve Los blue eyes Se mueren más rápidamente Incluso que creo que Con las flechas Se mueren más rápidamente Más rápida Más rápidamente Y muchísimas gracias Ya sabía pero De todos modos Leo los comentarios Para que sepan Que si leo los comentarios Chicos Y muchísimas gracias Por comentar eso Es que algunos comentarios Si son buenos Otros pues La verdad no tienen Sentido Otros si están Hardcoremente Pro diseñados Para hacer reír Ah no es cierto No claro que no Ok Vamos a Llevarnos todo este cuarzo Y así vamos a Minar todo chicos Hasta que llega El nivel 30 Y por fin Encuentro una maldita fortaleza Que no creo encontrarla Porque me van a matar Bueno no De que me matan Eso no es un problema El perderme Ese si es un problemón Ok miren aquí Ya se ve un poquito Más extendido El nether Ya se ve mejor Aquí Mejor altura Mejor todo Espero y que no Espero y encontrar Una de esas chicos Una fortaleza Solamente una Nether guard Quiero No quiero dos No quiero tres No quiero veinte Quiero solamente Una nether guard Y unas veinte Y unas veinte Blade Rod Ah no es cierto No pero si Necesito mucha Blade Rod De todos modos Y para que Quieres la Blade Rod Chepo Pues para hacer La mesa de Ah no La mesa de De pociones Y hacerme Los ojos de Enderman Y también las pociones De resistencia al fuego Creo No me acuerdo Que son Creo que si Resistencia al fuego Porque las de fuerza Son las de Magma Cube Así que necesito Eso chicos Pero bueno Vamos a seguir Aquí miren Ya soy nivel Veintiuno Como ven Subo rápidamente Vean nada más Lo que subo A ver Aquí no me ha dado Nada de experiencia O claro que si Miren A ver A ver Rápido Miren Miren lo que sube Sube como veinte De esos No es cierto Ok Llevamos todo esto Porque últimamente Los episodios Están muy largos Chicos Y uno me dijo Que los videos Estaban muy cortos El mismo que les dijo Que les digo Que no leo Los comentarios Que los episodios Están muy cortos Pues cuantos Cuantos minutos Quieres que grabe Cincuenta O treinta No pues Está muy difícil No el problema No es que lo grabe El problema Es renderizar La verdad Subirlo a youtube Tarda mucho en subir Si tuviera un internet Aquí bien HD Pues te creo que subiera Así de treinta minutos O cuarenta No 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 Claro que no Mucho tiempo Ya soy nivel veinticinco Pero bueno chicos Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Aquí voy a seguir minando Hasta encontrar una Una fortaleza Me voy a ir todo derecho Lo bueno que me traje Dos stacks de piedra Pero bueno chicos Ya saben si les gustó Este pequeño episodio De la serie survival 1.7 Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Un saludo y un abrazo Bye